¡La luz te lo ordena! ¡No temo nada! Te creo. ¡Puadre bendito! 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 Esto no lo recuerdo. No, hombre, no me jodas ¿Qué edad está haciendo eso? No, hombre, no me jodas 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 ¿O tu hermano está perdido? Este sitio es familiar Lógico Este es el reflejo oscuro de la Torre de Cristal Un reino donde montan guardia demonios en lugar de ángeles Pero la corrupción volvió los ojos a su medio Y lo que vieron allí, lo destruyeron ¿Qué hay de la llave? Está dentro En manos de un amo poderoso Bienvenido al Inde Sombrío Muy bien Este no es lugar para la cabalda Aunque creo que hicieron falta unas cuantas esculturas, ¿no? Como en el mundo de las fraguas Pero bueno Aún así no deja de ser épico Mira que hay un poquillo No está mal, no está mal Hubo sido mejor A nivel de diseño Las cuantas esculturas por ahí Hubieran estado interesantes Voy a tomar ese cofre Que de hecho Yo me ponía por acá, ¿no? Creo que yo me quedaba acá Déjame ver Déjame ver Guadañas de cuerpo Deberían misterios y similares a la fortaleza oscura Estas guadañas emiten una oscura presencia Y son capaces de Trenar la energía de aquellos a los que golpean Y transferirla a su portador Interesante Por favor, dime que tiene buen poder De lo contrario, de nada me sirve ¿Tú que llegar aquí solo me abres esto? Me tenía que poner acá, yo creo Perfecto, gracias Bienvenido al reino oscuro Si me estás siguiendo Hiponas Vengo a separar a los demonios de su gré Y tú De sus almas ¿Tan diferentes somos? Estoy buscando una llama Por supuesto Samael guardó muchas maravillas Bajo rocanel Oh, oh, oh Samael He venido a adquirir aquellas De las que si no lo encontramos Pero temo que no todo va bien La corte roja Samael no permitiría que su reino Se deslizara tanto Hacia la nada Cuidado con que Y a quien Encuentras en el trono Samael Del vórtice tan solo salen rumores Sobre una reina loca Lilith Que se aferra al poder Lilith ¿Por qué no me sorprende? Samael estaba allí cuando luché contra los défilis Sin duda Lo observaba contra mi test El demonio Samael Juega una partida con sus propias reglas Y son sus nombres Me suena ese lugar Roca negra Si El trono de Samael El príncipe de Samael El vagabundo rojo Tiene muchos nombres Y un solo No queda mucho La corrupción de Roca Negra Igual que devorará el país de las fracas La llanura de los homoeraltos Y la propia tierra Eso es la corrupción ¿Cuál es su meta? Acabar con la propia existencia Y cambiarla Por la nada ¿Cómo luchar contra ella? Imposible Tu valioso equilibrio Lo sirve para mantener la raya Pero aunque sí Su sol Siempre Me cabe Objetos nuevos Procedentes De todas Parlas Bueno Pero no tiene nada muy bueno ¿Eh? Me gusta Sarcha Puede que la compre Quierto ¿Ok? NoES Quiero Quiero Se que tu la ves Quiero que no comies Pero donde vas a poner Quiero que no se ve ¡Esto vendrá muy bien! ¡Fuerzo 13! La experiencia no me interesa. Nada, me lo acabo de comprar creo que al final tengo mejor, pero me llama la atención este, esta hacha. Bien listo. ¡Mmm! ¡Saludos también al final! ¡Sí! Ok. Ah, tenemos un punto de habilidad eh. ¡Uf! ¡Vaya estilo eh! Me la llevo porque no tiene pues el tono crítico y no es tan baja para los ataques. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espero hacer esta parte relativamente rompida. Esta parte de la campaña. Si la tengo más fresca, una parte bastante interesante y muy cool. Claro, vale, te transformarás así ahí más seguido cuando llego yo, eh. Puedes salir ya, Leili. Ándale. Opa. Nada más, Leili. ¿Dónde? Eres muerte. ¿Dónde vas? Nadie está salvo, ni siquiera tu madre. Tú no eres mi madre. ¿Acaso no creé a Absalom mezclando polvo del ángel y del todo? Y no fue de ese primer Nefilim, del que nacieron los demás. Eran hermanos de los jinetes, pero cuando estos masacraron a los Nefilim, solo tú tuviste remordimientos. ¿Por qué no arrojaste el amuleto al abismo, como te ordenó el Consejo? Guardaste sus almas, para algún día inundar tu pecado. ¿Mi pecado? No. La corrupción nació de Absalom, y brota de él como marea negra. Ayúdame a detenerla, madre. ¿Dónde está la llave del demonio? En poder de Samael, pero él se ha ido, y la llave ha desaparecido. No te preocupes, pequeño. El lleno también se puede revertir. Con esto, puedes volver al pasado. A la fortaleza de Samael antes de su caída, y buscar la llave del temor. Solo te pido que cuando llegues al Pozo de las Almas, obedezcas a tu corazón, y resucites a los Nefilim. Muy bien, pasa épocas. Una versión mejorada del andador del vacío. Este objeto puede crear un vacío en el presente y en el pasado, lo que permite viajar en el tiempo. Algo muy bueno ahí. No he venido de nuevo. He estado muy solo. ¿Qué te ha traído el reino de Samael? Me atrae el poder puro. Y no hay demonio en ningún reino que iguale eso a Samael. Podría habernos gobernado a todos, pero ahora se ha ido. Y ese destino vuelve a caer. Solo de mis hijos. Trae de vuelta a los Nefilim. Y toda la creación será tuya. ¿Pero a qué coste? Todavía no me has dicho dónde está la llave. Con Samael comparto leche. No secretos. Si quieres la llave, debes hablar tú mismo con él. No creo que Samael se haya ido sin más. Muerte, Karen. Sabes tan poco sobre los reinos infernales. Sobre la caída del demonio. Se alta un nuevo orden. Los demonios compiten por el poder. Si Samael ha desaparecido. No hay sede único. Muy bien. Vámonos. A ver. Algo. De esta totalmente. No hay. ¡Eh! 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 Espera, espera No lo jodas Estás disfrutando del arte y vienen estos No le di lo de abajo pero simplemente quedan de falta a la cama Ahora miren que cura ¡Eh! ¡Buenísimo eh! Por cierto este Déjame ver algo ¿Vieron que brutal? Increíble eh Yo no sé este sujeto porque es Tan extremadamente poderoso Es, no sé, exageradísimo Pero bueno Se supone que es un enemigo cualquiera Pero bueno Y a este punto me imagino que ya Tratan de la manera más forzada De acabar conmigo eh ¡Vamos! ¡Wow! ¡Bang lod Кто! ¡Vamos! Hombre me estás quitando toda la vida, desgraciado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto, eh? Que increíble. Si fuera un jefe, un mini jefe, es decir, no sé, un carcelero, no me quejo, lo derroto, pero este sujeto, ¿qué? Por cierto, hombre, tan pocas posimas. ¿Dónde el brujo está? No, no, no me acuerdo. ¿Qué tal de eso, eh? No, esto es un ridículo. ¡Wow! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a mejorarlo! ¡Y te voy a mejorar a ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!